¿Qué es la corona del viento? No se le agregaban más adornos que era verde y verde todos sabemos que significa esperanza y ese es el viento, esperanza, está en la expectativa de la espera del Mesías de Dios y es redonda porque eso lo inició en Alemania como para hacer las fiestas paganas del sol, que veían el sol redondo y entonces esa corona redonda. Entonces eso lo retomó la iglesia para mirar que Dios es el todo de la realidad humana y la existencia del cielo, que se inicia y no se acaba porque así si usted comienza a dar vueltas a la corona sigue siendo ella y no tiene como salida porque es redonda. Y la vestimos de verde, como dije ya, la esperanza, que es lo principal del viento y la esperanza es la que nos ayuda hasta en la expectativa del encuentro con Dios. El árbol de Navidad pues eso también nos da otro objeto pagano. Entonces nosotros lo ponemos, el arbolito sí más que todo como un adorno. No tiene hasta ahora común sí, pero nosotros podemos ver que el árbol de la vida ahí, que Dios puso el árbol en el Edén y fue donde el hombre le falló a Dios, la primera humanidad. Pero el acontecimiento de Belén hizo que el hombre regresara a Dios y tuviera una perspectiva nueva de vida. El pesebre pues todos sabemos que lo fundó San Francisco de Asís, que salió al monte Albernia un 24 de diciembre y con lo que pudo hizo un pesebre y llamó a todo el pueblo de Asís que supieran que Dios había nacido, que estaba el pesebre, que Dios estaba. Entonces el mundo de Asís se vino y contempló lo que Francisco hizo, que es el pesebre donde Cristo nació por nosotros y continuó viviendo entre nosotros y nos hace ver la sencillez. El pesebre es una sencillez de vida, es una humildad, ya que Jesús no nació en su propiedad ni la de sus padres, sino que el sentido que nació para el mundo. Y que el mundo lo debe de acoger y el mundo tiene que tenerlo por fe para que puedas vivir esos acontecimientos, ¿verdad? Y la Navidad, sabemos que se prepara el viento y Navidad, los dos acontecimientos es Jesús. Jesús llama la conversión, después Jesús llama la alegría y el testimonio de vida, que nos involucra en este acontecimiento del Verbo Encarnado, que es donde Dios acontece frágil para hacernos fuertes, débil para hacernos fuertes, pobre para hacernos ricos, nació de noche para hacer luz para la humanidad. Muchas gracias, Padre. Que pasen todos ustedes una feliz Navidad. Que el niño Dios los bendiga y derrame mucha felicidad sobre ustedes de parte de la Pastoral de Medios de Comunicación de la Diosesis de Penanomé. Gracias. 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 Gracias.